Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero, bienvenidos amigos para el canal y bienvenidos a un vídeo de información sobre los ajustes que han hecho en el mantenimiento de hoy, que hoy estoy muy contento. Tenemos una mala noticia para algunas personas, buena personalmente para mí, porque yo quiero que este evento acabe ya tal y como está, y aparte tenemos todas estas notas de parche, todo este parche de balanceo en el PvP Arena para que sea más justo y más disfrutable de jugar. Hay un montón de cambios, nerfeos a algunos personajes que lo necesitaban y también bufeos a otros personajes que también los necesitaban. Así que, si me queréis acompañar mientras vemos absolutamente todos estos cambios, pues estáis más que invitados e invitadas. Pero antes, vamos a hablar como tal de las novedades, y es que como veremos por aquí, os voy a poner directamente en el fondo de vuestras pantallas el Twitter oficial de My Hero Academia de Strongest Hero, nos avisaron, y de hecho yo ya os avisé de que el banner triple ya estaba confirmado, de que este banner triple iba a durar un total de dos semanas. Otro fallo de lo que sería la gestión de la cuenta europea de My Hero Academia de Strongest Hero, que sigue sumando fallos a sus espaldas, cosa que me parece bastante sad, pero bueno, es lo que hay. Realmente me parece bastante sorprendente que un CM tenga la cantidad de fallos que tiene el CM de esta cuenta, la verdad es que es realmente increíble. Pero bueno, sin más, hoy nos han avisado de que la información que nos enseñaron en el anterior post era errónea, así que los personajes de World Heroes Mission sí estarán disponibles en un banner triple, pero solo estarán disponibles durante una semana. A mí esto, personalmente, me parece mejor, pero al mismo tiempo también lleva al hecho de que seguramente no tengamos ningún login, de que seguramente no tengamos ningún tipo de evento relacionado con esta última parte de la colaboración. A mí, ya os digo, personalmente me da un poquito igual, sí que hubiese preferido y me hubiese gustado recibir esa Season 4 del login para conseguir unas cuantas recompensas más. Tampoco sabemos si habrá, ¿cómo decirlo? Si habrá singles gratis, hasta mañana no saldremos de dudas, pero en general, pues bueno, esto es buena noticia para la gente que ya tenga todo hecho lo de la colaboración y mala noticia para la gente a la que le falte algún personaje y que esté ahí rozando con llegar al pity. Por ejemplo, un colega mío va a tener problemas para llegar al pity ahora que solo dura el banner una semana. No creo que le sea imposible, pero bueno, ya es un gasto más que tienes que hacer, que a lo mejor no contabas con él y que simplemente con los singles gratuitos, si es que fuesen a poner, que tampoco está del todo confirmado, pues podrías llegar a ese pity, ¿no? Pero bueno, para mí, personalmente, me parece una buena noticia. Se acaba la colaboración, un evento del cual haré un vídeo posteriormente hablando sobre lo que me ha parecido y demás. Y sobre todo tengo ganas de ver qué pasará ahora, ahora que este ha sido el mejor momento del juego, tristemente, porque tampoco es que ha sido la gran cosa y esto os lo digo con mucha pena, porque ya sabéis que a mí el juego me encanta, pero creo que deberían dar muchísimo más y no en términos de recompensas ni nada por el estilo, ¿no? Pero creo que el juego se merece algo mucho mejor que lo que tiene, ¿no? Y eso empieza directamente por sus desarrolladores. Pero bueno, lo dicho, a mí me parece algo bueno porque implica que a partir de aquí ya tenemos contenido nuevo y contenido que, a fin y al cabo, sería el contenido principal del juego, ¿no? Como ha sido en este caso que ha sido una colaboración. Así que ha llegado el momento de demostrar que van a seguir con el contenido del juego, que van a seguir sacando héroes y la verdad es que tengo bastantes ganas de que esto siga ocurriendo. Así que, sin más, por aquí la información de que el banner va a durar únicamente una semana, lo cual quiere decir que, bueno, que dentro de una semana se acabará la colaboración y ya podremos empezar con el contenido habitual. Pero bueno, vamos al lío y vamos a hablar de todo este parche de balanceo que me ha parecido increíble. De verdad que no me esperaba que hubiesen tantísimos bufeos y tantísimos nerfeos. Ya sabéis que hace un par de semanas o así ya cambiaron a Tokoyami y a Ojiro, que los han vuelto a cambiar, los han vuelto a mejorar a ambos dos. Para que, entiendo, se empiecen a utilizar porque realmente creo que sería bastante más beneficioso para el juego el hecho de que tuviésemos bastantes personajes que fuesen viables en el PvP. Y es que hasta ahora hay algunos personajes que son realmente increíbles, pero que no se ven. O sea, que no se juegan. Es que no se pueden jugar porque hay otros que son demasiado abusivos. Como, por ejemplo, ya sabéis, Aizawa, el nuevo Todoroki, el nuevo Akugo. Personajes que de momento no han nerfeado. Yo estoy prácticamente seguro de que esos personajes los acabarán nerfeando, pero entiendo que a lo mejor no es la mejor publicidad para el hecho de que la gente se gaste dinero en sus banners. Quiero decir, si tú nerfeas a un personaje justo cuando vas a poner el banner triple, pues a lo mejor la gente ya no se piensa tanto en tirar. Así que yo creo que esta pequeña estrategia de marketing va a funcionar de esta manera. Y es que esos tres personajes, los de World Heroes Mission, no serán buffeados hasta dentro, a lo mejor... Perdón, buffeados no. Nerfeados hasta dentro, a lo mejor, un par de semanas, un mes o algo por el estilo. Espero equivocarme o no, porque realmente pienso que están demasiado fuertes. Y al final, en el sitio en el que no nerfean es simplemente el modo arena, en el cual las estadísticas no influyen y demás, y solo básicamente modifican un poco mecánicas para que sean menos abusivos o sea en general más justo jugar a My Hero Academia Strongest Hero en este modo de juego. Así que sin más, vamos a hablar de todos los cambios. Ya os digo que me parecen bastante justos, por lo menos, los nerfeos. No he leído todos los buffos, pero en general los nerfeos me parecen muy bien. Bien, tres nerfeos a Izawa, bastante gordetes. Bueno, tres. Generalmente yo contaría hasta cinco, porque lo de la E en este caso no sé a qué se refiere. Entiendo que se refiere a que la E, lo que sería el remote capture, lo que básicamente enraiza al rival, le han bajado el rango. Pero es que aparte, también le han quitado la duración de la habilidad y de hiper armor. Y por último, aquí es donde tengo el pequeño bug, porque no recordaba que la E fuesen los pinchos que dejan el suelo, los pinchitos. Pues básicamente han reducido la duración en la cual los pinchitos van a estar en el suelo. Lo cual me parece increíble. Por fin, ahora será un poco menos desagradable enfrentarte a jugadores que simplemente ponían los pinchos en el suelo y se ponían encima de ellos y esperaban a que entrases. Porque esos pinchos hacen demasiado daño, pero demasiado, demasiado daño. Y es muy injusto el hecho de tener que entrar, incluso si tú golpeas con el combo, el tener que recibir tantísimo daño simplemente por pisar un segmento del campo. Así que el hecho de que le quiten duración a este efecto me parece increíble. Espero que ahora no los pueda stackear, porque se puede hacer perfectamente. O sea, si tú no te acercas a Izawa en el tiempo en el que pone los pinchos, antes de que se vaya ya puede poner los siguientes. Y eso me parece un error increíble. Así que no sé hasta qué punto será nerfeado tantísimo para que no pueda poner a esos dos, pero espero que sí, la verdad. También han cambiado un poquito lo que sería su ataque principal del chain attack. Por lo visto pasa de hacer un golpe heavy a un golpe ligero, de un golpe fuerte a un golpe ligero. Eso quiere decir, entiendo que no hace knockback al rival, lo cual me parece bastante decente, me parece muy veloque, muy bien. Y también el tema de la saul combo, le han bajado el rango en su primer ataque normal. Así que genial, me parece muy bueno, me parece increíble y algo totalmente necesario. Cambios a Endeavor también, le han bajado el rango de su W, mientras lo carga, entiendo, porque estamos hablando de que Endeavor tiene un par de habilidades en la W, e imagino que será mientras holdea la W para cargar el calor, no será el lanzazo que pega hacia adelante, imagino. Pero también me parece bastante justo, así que maravilloso. Cambios a Hawks, lo mismo, le bajan la duración de la Hyper Armor mientras recoge las plumas. Esto me parece totalmente necesario. Es que era muy desagradable jugar contra gente que sabía jugar a Hawks. Yo personalmente no lo he llegado a utilizar lo suficiente como para saber jugarlo, pero dos o tres veces que lo he jugado es como simplemente spamear los básicos y muchas veces el rival no va a ser capaz de golpearte. No sé, es muy 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 desagradable. Así que maravilloso que le bajen la Hyper Armor a ese efecto, para así tener más oportunidades de, en los momentos en los que Hawks está cerca del suelo, pues poder pegarle, que es obviamente uno de los objetivos. Bufeos a Mineta, mis respetos. Vamos a probar a Mineta, obviamente, probaremos el bufeito de Mineta, así que genial. Ganamos Hyper Armor en la W, en la W principal, en la que rebota en las pelotitas él, así que maravilloso. Y aparte le han subido el rango tanto a esa habilidad como a la E. La E no sé si se refiere a la E principal, es que aquí no lo especifica, porque si os fijáis, al principio te dice, gana Hyper Armor mientras usa la W principal, la regular, la normal. Pero aquí no te especifica que sea la W regular o la W bufeada. Ya sabéis que Mineta tiene también cuatro habilidades. La W y la E se bufean dependiendo del tiempo que lleves sin utilizarla. Así que no lo sé, pero bueno, aumentan el rango de la W y aumentan el rango de la E. No sé cuál de las dos será. Teniendo en cuenta que en esas no pone regular, a lo mejor se refiere a las otras dos. Así que bueno, está bien. No creo que fuese lo más importante. De hecho, creo que la W, el rango principal de la habilidad normal, creo que es bastante más interesante. Y se aumenta la velocidad de la E principal y aparte se le baja el cooldown. Es decir, las pelotas que lanza para el Raizar van a llegar mucho más rápido, van a ir mucho más rápido y vas a poder tirarla más veces. Así que genial, me parece increíble. Bakugo incrementa el desplazamiento que hace la E. Entiendo que es Bakugo el normal. No pone Bakugo World Heroes Mission, así que supongo que será el Bakugo normal. De Todoroki no puedo hablar mucho, no es un personaje que haya podido jugar. No lo he probado, la verdad. Lo saqué hace poco y apenas lo he jugado. Es que no lo he tocado. Pero cambian el efecto de la Q. Ya no va a hacer Airborne, es decir, no va a levantar a los enemigos en el aire, sino que los va a stunear. Y aparte también le incrementan el rango de los dos primeros ataques básicos. Así que genial. Ya lo bufaron en su momento, si lo recordáis. Así que, bueno, un bofito más que se lleva nuestro amigo Todoroki para ver si se juega más en arena. Shigaraki aumenta la duración del Nomu. Esto me parece muy bien, porque ya sabéis que lo nerfearon hace poco. Y con razón, nerfearon a Shigaraki porque podía hacer un combo infinito de Grab y básicamente matarte, hacerte one hit que yo. Y el hecho de que le buffeen por otro lado y que el Nomu dure más tiempo en el campo está bien. Counterplay, pues que obviamente el Nomu es difícil de sacar. Bueno, es difícil de sacar. Técnicamente, pues bueno, es tu objetivo principal, ¿no? Pero tardas en sacarlo. Así que el hecho de que dure más, lo veo bastante bien. Y también han bajado el cooldown de la W. Ya sabéis que yo a Shigaraki no lo tengo. No tengo del todo claro cuáles son cada una de las habilidades. Pero si queréis saberlo, ya sabéis que tenéis los Como 1 Pro por ahí por el canal. A los cuales les podéis echar un ojo. Así que, pues bueno, lo tenéis todo por ahí. Seguimos con bufos a Mina. Yo sé que a Star Warsen le va a poner bastante contento. Le incrementa el Hyper Armor y la distancia que se mueve utilizando la Q. Genial, me parece bien. Mina es un personaje que para mí en arena me parecía muy, pero que muy mala. Y ahora con estos bufos, que son bastantes, yo creo que puede llegar a ser jugada. Incrementa él básicamente muchísimo también la distancia en la que se puede mover con la Q. También en la Q cuando está chetada. También incrementan la velocidad. Es que no va a salir nunca la distancia que se puede mover con la W y la distancia que se puede mover con la E. En general son cambios para mejorar la movilidad del personaje. Que creo que es lo que más prioriza o lo que más necesita a Mina. Porque ya sabéis que su combo de básicos mueve mucho al rival. Y en muchas ocasiones no vas a ser capaces de seguir el combo. Así que genial. Me parece un cambio súper, súper decente. Asui cuando utiliza la W, que es la de poner el charquito, gana hiper armor. Me parece bien. Enance de W también gana hiper armor. Es decir, la W chetada también gana hiper armor. Y también la E principal gana hiper armor. Así que este personaje va a ser más difícil de golpear en ciertas situaciones. Maravilloso. Ida incrementa la duración de la invencibilidad durante la Q. Bien, está bien. La Q es fácil de esquivar. Así que supongo que el hecho de que le incrementen la invencibilidad está bastante decente. Y también the backtash distance of Q skill. Es decir, incrementan también la distancia que coges cuando utilizas la Q. Esto entiendo que es para que sea más difícil golpearte cuando lo estás cargando. Pues básicamente tiras la Q, el personaje se tira hacia atrás y luego va hacia adelante en una carrera. Así que supongo que esto estará pensado para evitar que durante la Q te golpeen y que la puedes tirar. Así que perfecto. Pero bueno. Kaminari. ¿Han quitado o han bajado la velocidad de aparición del marcador de su Q? Esto me parece bien porque así los enemigos no son capaces de saber dónde van a caer. Por norma general, cuando Kaminari tira la Q, la va a tirar donde estabas. Entonces tú ya tienes que intuir que te tienes que mover. Pero ahora el marcador que aparecía en rojo justo encima de tu personaje tardará bastante más en aparecer. Supongo que lo harán para que sea más skillet. El hecho de que te tengas tú que estar fijando que Kaminari acaba de tirar la Q. Me parece algo bastante decente. A mí me parece bastante bien. ¿Baja la velocidad de los ataques normales? Boost Decay After Using Skills. Esto no tengo del todo claro que es. Boost Decay After Using Skills. No tengo del todo claro qué significa esto. Lo iremos testeando prácticamente todo. Tenía intención de subir los vídeos de Tokoyami y de Ojiro. Pero es que ahora toca subir vídeos un montón de personajes. Y básicamente incrementa la velocidad de Bullet Speed del ataque normal. Bullet Speed supongo que será la habilidad especial. Es que Kaminari no me sé el nombre de sus habilidades. Hay muchos personajes que sí, pero de Kaminari no. Incrementa la distancia que te puedes mover con la Q de Ojiro. Incrementa la velocidad a la que se recupera el Special Skill de Ojiro. Perfecto, me parece justo porque es uno de sus principales fuentes de daño. Bastante interesante. Cambian la Q potenciada a un ataque heavy. Entiendo, insisto, que lo del ataque heavy es los ataques que dejan al enemigo como estuneado. Como un que lo dejan como medio tonto durante un par de segunditos. No, durante como medio segundo o así. Pero no lo tengo del todo claro. Y luego el primer golpe de la W potenciada no mandará al enemigo a volar. Así que supongo que a lo mejor esto era un problema a la hora de jugar al personaje. Que no combaba bien con esta habilidad. Así que el hecho de que lo cambien, perfecto. También han aumentado el ratio al que Tokoyami carga la habilidad especial. Parece que la gente quiere que se juegue a Tokoyami. Parece que a los desarrolladores les gusta mucho este personaje. Así que maravilloso, ya le buffaron, le aumentaron el rango de la E y todo lo demás. A mí esto personalmente me parece bastante. Así que no hay mucho más que mencionar. En general me parecen cambios todos súper acertados. Buffando personajes que no se usan. Y nerfeando personajes que claramente necesitan ser nerfeados. La W de Endeavor es una gilipollez. Pero por cierto, voy un segundo. Esto sí que lo creo importante. Voy a ponernos un segundo de nuevo el Twitter. Porque voy a cerrar el juego, volver a abrirlo. Y quiero salir de dudas. Porque la última vez que se hicieron este tipo de cambios. Que se anunciaron este tipo de cambios. No entraron directamente en el juego. Y quiero saber si pone el hecho de que estos cambios ya están implementados. O serán a partir de la semana que viene. Porque esto es una de las cosas que no me gustan para nada. Así que vamos a ver si podemos salir de dudas. Vamos allá. Entiendo que ya está. Sí, entiendo que esto ya está. Estos cambios ya están dentro del juego. No pone que vayan a aparecer dentro de X tiempo. Así que entiendo que estos cambios ya están dentro del juego. Pues tengo que aprobarlo. Me alegro mucho, de verdad. Sobre todo en el feo Aizawa. Me da mucho asco, ya lo sabéis. Los Aizawa Players, lo siento. Me dais un poquete de asco. Que sí, que yo juego Momo y que juego Stain. Me da igual. Hacía falta nerfear a ciertos personajes. Y Aizawa era uno de ellos. Así que es genial. Y la gente que diga. Es que esto es ilegal. Es que esto no sé qué. Gente, pensad que el modo de jugar arena es pura skill. Que no depende de absolutamente nada. Y que el hecho de que los personajes estén balanceados. Lo único que va a hacer es que haya más variedad. Y que sea más divertido jugar. Así que a disfrutar del jueguito. Y ya está. No hay mucho más que mencionar. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si ha sido así, no te olvides de darle un pedazo de like. Suscríbete al canal para más contenido diario de My Hero Academia. Y a darle caña que hay muchos personajes que grabar. Nada más. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!